Hoy os traigo uno de mis bocadillos favoritos, de hecho lo llevo comiendo desde que era bien pequeña y todavía me alucina su sencilla combinación de sabores. Espero que lo disfrutéis tanto como yo, pero antes de ir con esta receta por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son rebanadas de pan de hogaza o pan de pueblo, 12 lonchas de bacon, panceta, tocino, dependiendo de cómo lo llaméis en vuestro país, 6 lonchas de queso, lechuga al gusto, tomate natural al gusto también y aceite de oliva. Corta el tomate en rodajas, lava la lechuga y reserva ambos ingredientes. Coloca un hilito de aceite en una sartén y tuesta el pan por ambos lados hasta que se dore, esto lo dejáis a vuestro gusto y luego reserva. Coloca una sartén al fuego y caliéntala a fuego medio alto, no necesitamos aceite porque aquí vamos a cocinar el bacon y con su propia grasa se va a cocinar perfectamente. Cuando la sartén ya esté caliente, añade el bacon y cocina por ambos lados durante un minuto aproximadamente hasta que se dore. Luego retira del fuego y reserva. Pon una rebanada de pan en un plato y coloca encima lechuga y tomate al gusto. Añade el bacon que cocinaste antes y coloca el queso en lonchas encima. Derrítelo con ayuda de un soplete de cocina o también lo puedes meter unos segundos en el microondas. Cubre con la otra rebanada de pan y acompáñalo con tu salsa favorita. Está súper rico este bocadillo, ya me contaréis qué os ha parecido. Antes de iros por favor suscribíos a mi canal, compartidlo con vuestros amigos, dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba. Y también podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en mi página web y en Instagram. Encontraréis los enlaces en el cajetín de la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!